y nuestro querido jorge luis sánchez salió esta vez a la calle soltamos en banda en esta vuelta y salió jorge luis sánchez a las calles de nuestro querido san francisco de macorís a preguntarle a la gente cómo se siente el dominicano cuando está lloviendo si se siente en amor se pone romántico se pone triste vamos a ver la respuesta de los francos macorizano adelante producción saludos amigos hoy salimos a preguntarle a la gente cómo se siente como buen dominicano cuando está lloviendo aquí desde que se nubla la gente sabe lo que va a ser de lluvia qué le gusta hacer a usted bueno a mí me gustaría quedarme tranquilo en la casa y no salir para que para la calle que se come que se come esos días que le guste dominica lo que aparezca en la casa robichuelas y carne a su gusto los días de lluvia a una sopita un sancochito cae bien gracias bueno hacer un buen sancocho quedarme tranquilo en la casa y llega temprano tarde los días de lluvia no hay que trabajar tú sabes que hay que buscar la comida para los muchachos entonces es difícil quedarse en su casa hay que trabajar que te gusta hacerlo trabajar porque eso es el día que uno más veces mayor que trabajo esto cuando no hay cosas frías le doy caliente como que como que chocolate chocolate los dominicanos claro que sí lo que nuestra cultura y más aquí que somos la zona del tacao y las camas no te amarras un chismas cuando está lloviendo muchas veces no queremos pero hay que levantarse gracias bueno aparte de que estoy trabajando comer dormir ver televisión qué tipo de comida le gusta el sancocho sale caro pero hay que hacer un esfuerzo un día un día se hace un esfuerzo por comer y la cama no no amarra uno que se cae un ratito más no que va ya estoy acostumbrado a acostarme una obra fija como buen dominicano que le gusta cuando está lloviendo adiós la calor que se va la que se va llena a ver que come no 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 sale tan caro porque la economía todavía va subiendo todo encima que le gusta según está lloviendo cortarme arropando que se come que se come los dominicanos que hacemos acostarse a arroparse y está lloviendo y el trabajo el trabajo y la etapa de verdad imagínese usted se le ocupa el agua no puede salir listo como quiera pero la cama llama la cama llama la difícil se pone difícil se pone difícil dominicano cuando está lloviendo que le gusta hacer a usted como fue cuando está lloviendo que le gusta hacer no no a mí me gusta trabajar esto hay tiempo no importa que esté lloviendo que le gusta comer por ejemplo no 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 ya de lluvia lo que aparezca yo como un dominicano está segundo está lloviendo comer y trabajar porque no se puede salir para afuera no se puede salir para afuera vamos a hacer usted quiere vamos a comer tranquilo en su casa que le gusta comer vamos a ver un sancochito cuando está lloviendo que le gusta hacer que le gusta comer y pero que me gusta comer porque equipe vendo yo sí pero como dominicana que le gusta cuando está lloviendo uno como que se transforma que le gusta inventar la cocina es azopado y sancocho la cama no la jala un chismama raja de la misma casa en la cama más roma uno la cama que se come esos días ese arrocero se come rola 24 de día el mundo cuando está lloviendo que le gusta hacer adiós del agua caer porque si está lloviendo de la calle así como los moscanos moscano verla caer y de comida que le gusta no comer yo siempre como cuando está lloviendo una sopa y tú ahí y después un cuatecito de romo atrás también ellos llegaron eso cuando está lloviendo eso cuando está lloviendo como dominicano que le gusta hacer bebé extra viejo cuando está lloviendo en la lluvia que más y para la balón ese vallamos años en los caños verdad lo que yo no se usa ya ante los franco macorizano señores íbamos allá donde estaban la fábrica de los munes y la gente se bañaba y nos bañaba desde chiquito ahí pero tú no eres de esta fecha no no yo soy de 75 y sal déjalo ahí los días de lluvia que le gusta hacer a usted en la casa que no vamos a bajar y que se come que come dominicano los días de lluvia lo que haya lo que vaya mucha cosa caliente entonces si te un chocolatito una sopita un sancochito atención a la mujer ya usted sabe que te gusta ser como dominicano cuando está lloviendo bañarme en el aguacero un extra viejo y pan de la novia mía y eso no se presenta la visión y allá que el lado maná ahora y cruza la calle cuidadito chocan que te gusta hacer cuando está lloviendo acostarme a dormir porque el guasello en el trabajo no el trabajo yo lo dejo con suerte manda que el que trabaja el bello como como fue entre sancocho asopado café te quedarse con la novia arropado esas son las cosas que más le gusta en el dominicano cuando está lloviendo esto es un reportaje para los osobrosos yo soy jorge luis sánchez regreso con ustedes al estudio qué lindo el delivery de aquí en el estado periodista se jodió se lo llevaron el delivery pero nada y pudieron ver las opiniones del pool del franco macorizano de que los dominicanos hacen cuando está lloviendo coincidieron en el sancochito la sopa ropa situa alimenta y que tú haces cuando está lloviendo mira yo te voy a aplicar algo a sinceridad yo soy un tipo enfermo con la cama o sea yo no tengo para dormir yo no necesito agua me encanta la lluvia que me conoce sabe que es real me encanta mirar la lluvia me gusta el café la sopa no yo no como sopa yo era rubio y con los ojos azules y me guardaron sopa a la 12 y de un pique atención más me sabe que fue por ti me cambió el color de pelo y el color de ojos del pique que cogí de la 12 que como el que comenzó para la 12 no se sabe lo que pasa lo que aguante y eso eso por un lado en otra parte hay gente que se pone más romántico de la cuenta de que está lloviendo quieren sentir calores corporales sin embargo en san francisco de macori eso pone peligroso porque si está lloviendo y hay clases en la uaz no hay caballa disponible no hay caballa disponible y te lo dice y no me estoy inventando nada líder lo que eran aquellos años marcha de adp y lluvia de que con clases en la uaz olvídese de eso que usted no encontraba uno en macori de la poca que había en ese espacio no encontraba ahora entonces los días lluviosos siguen siendo bellos maravillosos hermosos me encanta tomar café este día y me encanta por ejemplo ese olor a petricor me fascina me excita y josé luís perales no sé como una combinación entre josé luís perales la lluvia el olor y la música como que es melodía me ponen yo sé que cuando está lloviendo duerme más no normal yo duermo mil 7 8 horas mil 7 8 horas yo me levanto por ejemplo si yo me doy por ejemplo a las 3 o las 4 de la mañana 4 5 6 7 8 9 10 hay cuántas cuantas hay 7 8 normal lo que yo me levanto a a las 9 a las 10 a veces 8 algo y lo voy a decir señores yo me he sabido y de aquí de este espacio y me he ido a mi casa y me he tirado a dormir a esa hora entonces ahora despierto yo con la alarma de las 6 46 30 de la mañana yo no duermo de tarde yo duermo de tarde por ejemplo los fines de semana que tengo compromiso en la mañana me levanto bien temprano en la tarde me un sueño terrible pero mayormente yo no vemos porque ya duermo mi hora porque si me pongo a dormir me pierdo mucho tiempo me duermo los fines de semana de tarde y es porque ya voy más suave pero está alguno no se puede menos la hora de cuando viene a ver despierta tú acabando segundo y tú estás quedado en el internet no tiene no está actualizado yo cuando no estoy lloviendo eso es chocolate caliente a ropa y somos tú y yo